Si no hubieras tirado Xanella Si pero Lucina esta bien con el Xanella Pero en escenarios grandes No Laila ni Valencia Ay nique En escenarios grandes con Laila Final Es que aquí en el lado es grande Me hubieras mandado a Yoshi No A Yoshi Pero esta chido porque tiene una plataforma en medio Y esta... no puede escapar Si hace 4 veces me arroba Y Yoshi contra... Wata? Ah te lo manejo Wow No Si Tiranes Tiranes El Iker Regreso mas fuerte Te voy a las clases de Sara Luca No Me voy a relajar De hecho Esta mas chido el Laila No Si Tiranes Que El Laila Tiranes 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 ¿Va a perderlo? ¿Va a perderlo? Ese dash tag que pedo Guaro está bien chistosito we Se ve la plonja que hace Ve we, up tilt a todo we El dash tag está bien cagado Ya no tendrá sus full sur combos Pero tiene algo más verga Que se llama potencial ¿Potencial? Yo creo que fue lo que le hicieron muchos personajes No quitaron sus combos pero les dieron potencial Es que ahora no hicieron un personaje Hicieron un juego we Todos están basados de verga Todos tienen algo El backer de Yoshi te mata en cien we ¿Por qué? Es un burro Aquí viene Pero Mancha está haciendo buen trabajo Creo que se quedó sin salto Pero luego, luego, luego Cuando tiene el pedo le crece la panza ¿Ya viste? Por eso se le ve su lonja Nooo No, se le sale el hombro, ¿no? Como en braun? Ajá No, si, si Ajá Ajá Ajá, sí, si We van a nalguear a Yoshi, we Ahora vas a ver como lo nalguean we Nalguea al Yoshi Nalguealo, nooo Se lo ven Ya no es un kill throw No, que voy a ver Ah, ya viste Lo quiere nalguear Uuuuh, uuuuuh, lo nalgueo ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! Ay, si me falta parrear. Sí, sí. Yo no parreo malo. ¡Oh! 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 Se murió. Uy, qué pedo con Iker, güey. Qué pedo con Wario. Está arribando el Iker, eh. ¿A qué le gusta a Wario, güey? Como Capitán Falcon, Mario. Esos personajes que tú ves y dices, X, güey, están chistosos, pero... Como Rob. Pero, o sea, no me gustan. Sí, como Rob. Sí, no. O sea, tú dices, me gusta Kirby. Bueno, güey. Es tiernito. Me gusta, me gusta el... Como decir, me gusta Robin. Es así de, güey. ¡Eres tú! Si quieres, tú puedes ser Robin. Igual con Corrin. Pero bueno, Corrin sí tiene muchos fans. Uno de ellos soy yo. No, 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 no. No, 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 no. Ahí perdí a Iker. Ah, qué pena. Contra a Ron, ¿no? Contra a ti. ¿Perdí a Iker? Sí. Tengo hambre, amigo. Date cuenta, amigo. Bueno, como ya pudieron ver ahí este... El, el meta está siendo controlado por Wario's. Pero es que si ganas, ¿por qué cambiar? Super. Pero este es su esculta de primera vez. Por eso... Le pone mal, pues, que llevaba... Tú la hubieras llevado a... 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 Aparte, ¿de qué te preocupas del C4 si con este la puedes comer? No, yo me diga. No, eso sí. Esco. Esco. Eso sí. Jajajaja. Oh, el Licker juega bien chido, güey. Este Wario C ya está potente. el downer, no lo mató, lo tiqueó, pensó que se había caído por el cincelubi, regresando por arriba con la moto. El pendejo. Güey, ¿pa' qué habitas proyectiles a los pendejos? Correra. Está manchito. Esto ya es 3 de 5, ¿no? Uy, qué buena por Iker, güey. No puede bajarlo, ya cayó ahí, muy mal, Lupi, por parte de este mancha y va a ser muy simpatomán. El segundo toque. A ver si se basta ya. Sigue con los combos y ahora sí se lo lleva con ese tipperbacker. Es que sí tiene que estar muy, muy atrás, porque si está como en medio se hace la vuelta. Así que está mando bien chill, güey. Ah, sí, pero te pongo a hacer una... De hecho, este es muy bueno porque... Bueno, a todas las de la hice, pero a todas las de la hice. Sí, igual pongo una C4, güey. Si me dan una de las C4, no va a ser algo así. Esta es la primera, güey. ¿Le puedes pegar a la C4? ¿Te juega chido Iker, güey? Está muy bien, está metiendo buena presión. Es que, no sé, si tienes la C4, yo estoy inmóvil. No, pero es que ya tiene el pedo cargado. No, no está brillando. No, o sea, pero ya lo está cargando, güey, es a lo que me refiero. ¿Qué habrá comido Warius? O sea, ya lo tiene aunque sea, este, a la mitad. O sea, ya lo está tramitando. Che, Warius, ven cagado. ¡Oh! No, mami. Eso te... Estudiaba nada más, ¿no? Sí, te hubiera tenido... Fíjate que no me molesta que Warius sea top, güey. ¿Es top? ¿Lo consideras top, güey? ¿Te consideras tan bueno como para hacer todo? Nos vamos a reír de que tuve que ganaba un pinche... Pues ganó un mayor jugón. Nos vamos a reír, sí. Se va a evolucionar todo. ¿Qué? Igual yo sí creo que está mejor que... A lo mejor no que Chrome, pero que Donkey Kong está mucho mejor Warius. Me gusta más el Warius, Mario. Nada más que Chrome es más fácil de mover. ¿Y ya no expande su equipo? ¿Se lo da? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, creo que le fue mejor con Yoshi. Tu hizo una buena, Alex. Aparte puede empatar esas banderas con él. ¿Powell? ¿Powell va contra este, güey? ¿Powell va contra él? Va contra el Todos Míos. ¡Oh! Ah, y la culita de Yoshi. No le dolerá doblar la tinta. No. No. ¿La de Power no es dos de tres o tres de cinco? Sí. Sí. ¿Se me da un favor? No. No, tres de cinco lo cambié. ¿Powell es cuatro de cinco? Sí. ¿La de Power no? ¿Contigo? Es... 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 Ah, lo querían al gal Todo lo hace el culero, güey Todos los monos son muy rápidos Qué pedo ¿Wire es rápido? Siempre ha sido rápido Fíjate que Wario siempre ha sido De los mejores en el aire Siempre ha tenido la movilidad en el aire Bien, cabrón Ay, pero horrible En 4 no la tenía tanto Pero aquí ya, ya regresó un poquito O sea, no está tan cabrona como ¿Qué le hizo? ¿Fair? 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 ¿Ya tiene pedo? ¿Ya lo usó? ¿Eso es tru? No, 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 eso es tru? ¿Fair? Con la rola Claude Claude, güey Rob, güey Uy, deja de usar a ropa, y deja de usar a tus mamadas de NES y esas chingaderas Uy, bueno, pero es que se cagó O sea, ese güey es bueno con Lucina, güey, con Shulk No, 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 Shulk está bien mamado Güey, si usas a NES puedes usar a Shulk, güey Güey, NES es mucho peor que Shulk Güey, 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 es que estás pendejo, güey Güey, Shulk, es más hula, güey Amiga, date cuenta Güey, si es en The Cloud Y luego, luego, partiendo ese güey Ah, bueno, es que esa es una excepción No es cierto, Hulk, no, yo te hago tristoga todos los monos con Klaus, güey No, mames, gana que no ¿Cuándo que sí, güey? 100 baros, güey, ¿quiénes? ¿100 baros? ¿Quién te crees, Rami y yo? Uy, ¿me dice un bar? ¿Puedo ver si está chido? Una más bru**a más propica No, pero debe ser una stop en cada uno ¿Va? Si sale, si sale Si sale Si sale Más poderes Ya, dios, vaqueras Cámara Exlon Voy a ver que todo Echa Schult